¿Podrías comentarnos un poco también sobre Guateyuk? Digamos un poco sobre la comunidad, cómo has visto el movimiento de la comunidad de Java en Guatemala y también sobre este premio Duke's Choice Awards. Ok, pues bueno, Guateyuk es un grupo que inició hace más o menos como 6-7 años. Iniciamos como cualquier grupo de usuarios, sin mucha pretensión, como inicia cualquier grupo de usuarios, que se juntan, se toman un par de cervezas, se juntan a comer y discutir la tecnología. El grupo de usuarios sencillo siento que, como cualquier tecnología, se tienen oleadas. La oleada que aprovechó el grupo de usuarios fue que salió Android y Android utilizaba Java, pero particularmente se ha mantenido porque hay mucho interés en Java en general. En Latinoamérica, veamos el caso de Brasil, donde la mayoría de software gubernamental es Java. Y Guateyuk fue creciendo a través de que intentamos formar una comunidad para todos y nos mantenemos regularmente con reuniones, nos reunimos una vez al mes. Como producto entre todas estas cosas, nosotros hacemos una conferencia anual que se llama el Java de Guatemala. No somos muy creativos para los nombres. Y empezamos a salir al interior de la República como un proyecto entre todos los que teníamos y sin mucha pretensión, la verdad. Salíamos a dar conferencias a distintas universidades. Empezamos con tres conferencias dentro del Guatemala y tuvimos más éxito del que esperábamos. Entonces, esas tres conferencias se convirtieron en 15 conferencias, se empezaron a organizar eventos. Y nos dimos cuenta que en Latinoamérica hay muchos programadores deseosos de salir adelante y la barrera que tienen es que no tienen una guía, no tienen quien les diga... Por ejemplo, en el caso de las chicas, no tienen role models para decir yo también puedo ser desarrolladora. En el caso de los... Nosotros como programadores decimos, no, es que eso lo hacen los europeos, los americanos. Y pues nosotros salimos a demostrar que no, que en nuestro caso hay guatemaltecos que hacen cosas interesantes. Salíamos a art workshops y talleres a gente totalmente gratuitos o con una entrada mínima, creo que el más caro fueron cinco dólares solo para mantener los gastos, pagar gasolina y otras cosas. Y sin querer, es decir, lo reconozco, creamos un modelo replicable de cómo popularizar Java. Entonces, luego de eso nos escribieron de parte de Oracle que les parecía interesante lo que estábamos haciendo y que sí queríamos concursar en Duke's Choice Awards. Para los que no están muy dentro del mundo en Java, ganarse un Duke's Choice Awards es básicamente ganarse el Oscar de Java. Hay una edición latinoamericana y una edición mundial donde entregan diez premios en distintas categorías a alguien que proponga algo innovador dentro de Java y pues el año pasado fuimos ganadores. ¿Qué ganaron? Yo viajé a San Fernando, en septiembre, a recibirlo. ¿Qué categoría ganaron? Ganamos Educational Rich Award. ¿Esa es por las actividades estas de dar charlas en el interior, etcétera? Exacto, porque básicamente creamos un modelo de cómo los grupos de usuarios pueden salir y compartir el conocimiento con los demás que es aplicable principalmente en las realidades latinoamericanas donde tenemos países pequeños, hay muchos centros de estudio, pero estos centros de estudio a veces están desconectados con otros centros importantes. Entonces, básicamente figuramos como un puente dentro de la tecnología y pues gracias a eso nos ganamos un premio. Es una estatua común, la verdad. Bueno, dentro de... Por ejemplo, las comunidades de Google tienen apoyo de Google en sí, en los Google Developer Groups, por ejemplo. Las de Microsoft también tienen un apoyo, creo, considerable, con los User Groups, digamos. En el caso de Java, ¿hay algún apoyo de mismo Java, San o Oracle? Digamos, o es totalmente, digamos, solamente la comunidad de usuarios y ya. ¿Cómo es la relación con Oracle en este caso? Bueno, particularmente lo que pasa con Java es que Java no es un lenguaje que tenga dueño, digamos. Dentro del ecosistema de Java existe un proceso que se llama Java Community Process, donde diversas empresas y grupos de usuarios y grupos de tecnología pueden aportar al desarrollo de Java. El Java, como lo conocemos hoy en día, no es un producto de Oracle. Oracle es solo... Es como decir, es el guardián de Java, pero quien define cómo se va a comportar el lenguaje son... Entre los players principales tenemos a Red Hat, IBM, el grupo de usuarios de Brasil, Java, el grupo de usuarios de Londres, que es el Java Community... Java London Community. Y dado toda esta diversidad, los grupos de usuarios, para bien o para mal, no recibimos tanto apoyo de Oracle, pero sí se recibe apoyo de todas estas empresas que están dentro de Java. O sea, Red Hat tiene un grupo, programas para grupos de usuarios, IBM también lo tiene, Oracle por supuesto lo tienen, JetBrains, los que hacen IntelliJ también lo tienen. Generalmente, todas estas pequeñas empresas que hacen parte del ecosistema Java tienen sus propios programas de apoyo. Es bastante interesante porque, a pesar de que podría verse como algo anárquico, ciencia cierta es lo que hace vivir a Java. O sea, hay mucha gente haciendo código Java, muchas empresas, por eso es que hay dos, tres formas, cuatro formas de hacer lo mismo, pero yo la verdad lo veo bastante positivo porque eso significa que hay independencia del proveedor y en determinado momento me aburro de alguien o, qué sé yo, me aumentan los costos, pues ya me paso con otra persona y ya, de hecho, ya me ha pasado varias veces. Ahí puedes comentar, bueno, comentaste algo sobre la relación de Oracle con el lenguaje, ¿puedes profundizar un poco eso? Y si es que cambió algo con la adquisición de Sam, o sea, ¿cómo es el tema de a qué le pertenece Java? Dijiste que era comunitario, el código fuente, ¿cómo es el tema del licenciamiento, la relación con Oracle y si algo cambió con la adquisición de Sam en estos años? Ah, ok. En el caso de Java como código, es que es GPL, pero ahí sí que hay que diferenciar un poco entre las patentes y el cual es la licencia entre el código. Por ejemplo, la pelea que hay entre Oracle y Google es acerca de las patentes sobre el código, el código siempre fue libre y pues se puede incluir siempre y cuando sea libre porque está bajo GPL, pero quien define cuál va a ser el rumbo de Java no es Oracle, es el Java Community Process, lo pueden ver más acerca del proceso en JCP. Esos son los FOTASR, si no me equivoco, los specification requests, Java specification requests, creo que hacen como, proponen cambios o mejoras en el lenguaje y hay como un proceso de votación, si no me equivoco, ¿puedes comentar también sobre eso de repente? Pues en general para ser parte del JCP solo se tiene que postular una elección, de hecho el JCP tiene tres tipos de miembros, tiene empresas, tiene grupos de usuarios y tiene miembros individuales. Cuando alguien quiere agregar algo nuevo al lenguaje o algún framework, en el caso Java E, lo que hacen es escribir un Java specification request y someterlo a votación, tiene que alinearse un poco con el roadmap de lo que quiere la comunidad pero se va desarrollando durante cierto tiempo cuál va a ser la especificación para que todos estén de acuerdo. En el JCP colaboran empresas de la talla de Twitter, Goldman Sachs, paralelo a Red Hat IBM que son como los más famosos, comunidades grandes como Eclipse, en su tiempo estuvo Apache pero tuvieron diferencias y al final cuando se tiene un draft de un specification request existe un grupo que se llama el Expert Group donde ellos desarrollan y definen y ponen ya en papel qué es o cuál va a ser el estándar de cierta característica de Java. Posteriormente hay un proceso bastante formal pero bastante flexible de que la comunidad pueda votar y dar feedback a través del programa AdoptedGISR y gente como yo, o sea, yo tampoco es que sea un non plus ultra en Java puede participar en el JCP, es bien fácil de inscribirse, solo es escribir nombre e-mail y firmar un acuerdo en que estoy de acuerdo que mi contribución va a ir a Java para proteger la propiedad intelectual de Java y hasta donde yo sé es el único lenguaje que tiene esta estructura bastante open source donde todas las comunidades pueden colaborar y toda la gente puede definir qué es lo nuevo que viene en Java. Producto de ese JCP fue que tuvimos todas estas mejores Java 8 que tengamos Java 9 a finales de este año o principios del otro año que de hecho ya estamos en periodo de votaciones de la mayoría de estándares y casi todos fueron aprobados excepto uno que fue la modularización de Java. Y hablando ahí de Java 9 ¿cuáles son los como que cambios más fuertes en esta nueva versión? En relación a Java 9 lo que se espera lo que todo el mundo espera y es lo que si buscan en internet de hecho es un debate en vivo porque empezó ayer es una modularización de la plataforma como resulta que nosotros ahora pues ya tenemos muchísimas más formas de hacer software con arquitecturas microservicios y demás uno de los objetivos es que Java sea más modular lo que ya es ya tener un a nivel de máquina virtual una forma de isolar los claspats pero eso ya existe y ya existen algunos proveedores como OSGI o J1 Modules que ya lo implementan dentro de Java pero lo que se hace o lo que se pretende siempre en Java es que toda la comunidad reciba este tipo de cosas entonces se está intentando estandarizar un sistema de módulos que es JPMS la votación va 10 a 13 3 en contra y 10 a favor y cada vez que sucede esto pues el expert group que yo les mencionaba tiene que decidir cómo mejora para que todos estén de acuerdo y se llevan un consenso de qué es lo próximo que va a venir en Java claro en un lado el tema de los módulos pues otra característica importante es JShell para los que están acostumbrados a programar con lenguajes que tengan REPL o interpreten línea de comandos como en el caso de Ruby en el caso de Scala en el caso de Ruby particularmente Java no ya va a incluir un REPL y hay algunas otras mejoras como mejoras siempre en rendimiento se va a mejorar el StreamCpi el proyecto Coin se hizo una nueva versión para tener mejores anotaciones de tipos en general se va a mejorar el lenguaje a nivel de características que la gente quería y las dos como los los dos grandes features van a ser la modularización de Java para que tengamos isolamiento de classpads que están de discusión y el JShell que ahora ya vamos a poder escribir y probar scripts en Java en una línea de comandos eso de hecho ya está incluido en los beta Java 9 desde hace más o menos un año